Y es un gusto nuevamente estar en las oficinas de Majoseg. Estamos con José Luis Lorenzo, presidente, y Mario José Campos, vicepresidente. Un gusto a ambos, gracias por recibir a Tiempo de Seguro. Buen día, gracias a vos Marcelo por visitarnos. Un placer como siempre. Y muy contentos de poder estar en esta reunión en el año de los 20 años de vida de esta organización que tanto queremos. Bueno, muchas gracias por la visita. Estamos muy contentos de llegar a un mojón de 20 años que no es poco. Ya lo creo, y justamente estos 20 años de Majoseg nos convocaron aquí en estas renovadas oficinas de la empresa. Quedó todo muy lindo. Y contame acerca de cómo se creó Majoseg. Les voy a ir preguntando a los dos, así que cuéntenme cómo fue que se creó Majoseg. Ambos éramos funcionarios de seguros durante mucho tiempo. En algún momento decidimos ver si podíamos hacer algo que tantas veces lo vimos con amigos nuestros, organización de seguros. Y un día nos decidimos y nos juntamos y nos pareció bien. Y tuvimos una empresa que en ese momento fue la Mercantilandina, que es Mercantilandina, que nos dio una mano muy grande. Se formó esto. Y bueno, y gracias a Dios logramos crecer año a año, despacito pero constantemente. Y llegamos a lo que somos hoy, una linda organización de 20 años de vida con casi todos los productores que empezaron con nosotros, que siguen. Y mucha gente nueva que se va acoplando, más que nada por el boca a boca. Mario, una cosa es ser empleado de una compañía y otra estar al frente, junto acá con José Luis, del timón del barco. ¿Cómo fueron esos comienzos? No, fueron buenos porque yo en mi trayectoria tenía una trayectoria de índole administrativa, técnica. Y entonces fue relativamente fácil organizarnos, interactuar con la compañía que nos patrocinaba más, que era Mercantilandina y que es el día de hoy. Y en general tenemos una forma estable de proceder. De hecho tenemos empleados que tienen 18 años de antigüedad, 19, que nos acompañaron casi de entrada o al poco tiempo. Y nosotros somos estables y tenemos muchos productores que nos acompañan desde hace 20 años. Ya lo creo. Y hablar de una organización de seguros de 20 años, 20 años atrás era una cosa diferente. Hablar hoy, donde hay montones de organizaciones de seguro. ¿Qué crees que distingue a Majosec o por qué el productor todavía sigue eligiendo a Majosec como su organizador? Bueno, nosotros mientras fuimos funcionarios fuimos promovedores de organizaciones. De hecho en Mercantilandina empezamos a armar organizaciones y aceptarlas y funcionaron excelentemente bien. Cuando yo digo organización, digo de gente que atiende a los productores en forma global y después le soluciona sus problemas con las compañías. No vincular solamente, sino atenderlos en todo sentido de la palabra. Así lo hicimos desde el primer día, así se sienten los productores tranquilos de que cuando tienen un problema nos transmiten ese problema y buscamos la solución, la mejor solución lo más rápidamente posible. Y así lo seguimos haciendo hoy y el boca a boca hace que cada vez se vaya acoplando más gente a la organización que bienvenida sea. Nunca buscamos cantidad, siempre buscamos calidad de productores. Mario, vos que estás más en la parte administrativa, en 20 años cambiaron absolutamente todos los procesos. Si tenés que acordarte cómo eran aquellos procesos de llevar adelante la organización, con esta forma de llevarla ahora, contame los pros y los contras que encontrás en esos 20 años. No, yo creo que hubo una evolución inmensa, más que nada en el aprendizaje. Ya encontrabas más gente que conocía de interactuar. Había compañías que si bien no existían las nubes, pero sí existía una interactuación obligada, que al productor lo obligaba a hacer de una manera. Yo creo que lo que nosotros hacíamos, en que el productor que no estaba muy formado en sistema, nosotros le hacíamos la traducción y le procesábamos la operación para que él no sintiera su falta de conocimiento. Nosotros teníamos bastante conocimiento de esa época y creo que nos mantuvimos bastante allornados hasta la actualidad. Coincidís conmigo con que aquellos que vivieron esa época tienen, si se quiere, un plus, que es haber hecho las cosas de una manera mucho más artesanal, con lo cual ahora con la tecnología se te facilita todo. Totalmente. Lo único que cuando se te corta la luz, siempre le digo, yo... Vos sabés qué hacer. No existía la computadora, no lo hacíamos a mano. Pero sabés qué hacer si se corta la luz. Correcto. José Luis, contale a la audiencia, ¿en qué regiones atiende más José? Porque ustedes tienen productores acá en Capital, en Gran Buenos Aires, pero también en el interior del país. Sí, la gran mayoría está en Capital Federal, Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Los productores que tenemos en el interior del país los atienden las agencias de las compañías con las que trabajamos, principalmente Mercantil Andina. Nuestra área fuerte de trabajo es Capital Federal, Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Es una invalida que si aparece un productor y dice, mira, quiero trabajar con más José porque me la referenciaron como organizadores que atienden al productor y está en alguna provincia, lo pueden hacer. Sí, de hecho tenemos productores que se atienden en las agencias de Mercantil Andina en las provincias y solo nos llaman si tienen algún problema, que no ocurre, gracias a Dios, muy a menudo. ¿Qué notas de diferente en el pospandemia a esta fecha? ¿Cómo notas tu organización, tus empleados y cómo notas a los clientes y a los productores? ¿Qué cambió de la pandemia para acá? Bueno, cuando empezó la pandemia en marzo del 2020 fue todo un terremoto mental que nos llevó más de un mes lograr solucionarlo. Salir a escondidas a comprar teléfonos y notebooks, hablar con los empleados y ver cómo nos movíamos y realmente pensamos que iba a ser mucho más difícil, pero lo logramos superar. De a poco nos fuimos acostumbrando y de a poco empezamos a trabajar en forma personalizada dentro de la oficina y de hecho hace ya seis meses que estamos trabajando en la oficina todos los empleados y nosotros y los productores empezaron a concurrir. Les agrada venir, a veces no por trabajo, sino porque vienen a tomar un café, a charlar, a consultar una cobertura. Es un poco el lugar de reunión como era antes de la pandemia para que se junten en algún día de la semana y se conocen entre ellos. Y eso nos agrada mucho y nos pone muy contentos. ¿Y del lado del cliente notas que el cliente cambió, que está más demandante, que tiene más oferta y por eso pide más y exige más? El cliente está muy demandante. Primero demanda precio, después la velocidad de respuesta de los siniestros, que a veces es más rápido de lo que uno puede contestar, no sé, en el día pretenden que le solucionemos los problemas, que no es posible. Y después no comprenden que el país ha cambiado, que hay falta de repuestos, que hay problemas con algunos insumos y se ha complicado un poco la atención de los siniestros. Pero sí, está muchísimo más demandante y tiene mucho más acceso a las ofertas por Internet. Mario, ¿cómo ves al productor? ¿Lo ves que está retomando el ritmo de ventas o notás que está un poco aletargado y que está trabajando un poco a demanda? No, yo creo que el productor está alerta en mantener primero sus clientes, darle presencia a él, a sus clientes, porque la pandemia te aisló de ese trato cotidiano que adorna la relación técnico-comercial, digamos. O sea que hoy de alguna manera hay que reconstruir ese vínculo. Exacto, pero creo que lo van logrando porque nosotros la devolución que tenemos de los productores, que ya se están adecuando, están visitando totalmente a sus clientes. Por supuesto, tuvimos el agravante todo, la falta de insumos. Un siniestro que antes vos lo liquidabas en dos visitas, hoy tienen cinco visitas u ocho y no consiguen los repuestos, con lo cual no le pueden poner valor. Y la persona que está afectada necesita que la arreglen el auto. Pero eso es común a todo el mercado. Esperemos que se solucione. Ya lo creo, no solo tenés que hacer una visita, después conseguir los repuestos, y cuando conseguiste los repuestos aparece que hay que reajustar el presupuesto pasado porque cambiaron los valores. Sí, trabajar en hiperinflación, nosotros que ya somos grandes lo hemos vivido y es muy desagradable para todos. Y ahora se está empezando a notar mucho cuando tenés un siniestro de robo, de destrucción total o en el mismo taller y que tarda tiempo en solucionarse, ya te piden ajustar los valores porque ni siquiera la gente a veces cuando tarda más de un mes y medio, dos meses, puede reponer el vehículo que le robaron. Es un momento complicado. ¿Cómo ves este momento de mercado más allá de que la primera prioridad es retener la cartera? Mira, ¿notás que hay oportunidades de negocio? ¿Crees que la tecnología va a correr del centro de la escena al productor? Mira, hoy la gente busca precios y nosotros le ofrecemos costos. O sea, no es el más barato, pero es muy bueno comparado con el servicio que le brindamos con las compañías que trabajamos. Hay mucha volatilidad, así como algunos se van de las compañías que trabajamos, muchos vienen. Hay mucho intercambio de compañías. La póliza mensual, que con hiperinflación es una póliza necesaria para mantener ajustados valores, hace que sea más volátil el cambio de compañía. Y tener acceso tan rápidamente a 20, 30, 40 ofertas de costos de seguro en una sola maquinita y en unos minutos, hace que la gente busque más precio. El problema de esto es que vos te das cuenta en qué compañía estás y quién te atiende, qué productor, qué organizador y qué empresa, cuando tuviste un siniestro. Pero antes de eso, son todas iguales. ¿Cómo ves, Mario, a Majosec por los próximos 20 años? Vamos a imaginar que vamos a seguir todos acá trabajando en esta bonita actividad los próximos 20 años. ¿Dónde lo ves instalado? ¿Crees que hay recambio? ¿Hay recambio dentro de la empresa, digamos, a nivel hijos, seguidores? ¿Cuándo está tan revuelta la organización institucional de un país, no tenés horizonte? Entonces, nunca hay que programar a largo plazo cuando no podés ver el mediano plazo. Entonces, hay que ir paso por paso. En el caso particular que mencionás, si hay seguidores, yo tengo mi hijo que se dedica parcialmente porque él tiene una actividad propia. Y sí, acá está el hijo de José Luis que él sí se está dedicando bastante y está manejando bastante la organización. Y lo manejamos de ese modo. A veces la continuidad no tenés que pensarlo en lo sanguíneo, sino en gente que le interese. Y este negocio está organizado como para no perder nunca vigencia, diríamos. Mientras Majosec no pierda la personalidad que la destaca en el mercado, porque hablamos, este programa habla todo el tiempo con productores y sabe de que Majosec es un hombre instalado por la buena atención. ¿Crees que va a poder seguir ese camino, seguir atendiendo bien al productor y dándole soluciones como merece? Creo que sí. Incluso creo que día a día mejoramos. Siempre tratamos de encontrar los defectos para poder subsanarlos. Y escuchándote a vos qué vamos a hacer dentro de 20 años, espero que estemos mejor que ahora. No sé, creo que en una de las oficinas tendríamos que poner un geriátrico lo primero, porque ya vamos a estar muy grandes en ese momento. Pero que sí, vamos a seguir con las mismas ganas que tenemos hoy. Nunca cambiaron. Crecer en forma constante, tranquilos, ordenados y tratando siempre de dar el mejor servicio. Acá todos los empleados se desesperan por solucionar los problemas de sus productores. Y lo estamos logrando cada día un poquito mejor. Si cambia el mercado, ¿cambiará Majosec también acompañando al mismo? Sí, siempre tratamos de adaptarnos lo más que podemos. El mercado seguramente va a seguir cambiando y nos seguimos adaptando. Hoy tenemos todas las herramientas para trabajar a distancia, pero decidimos hacerlo en forma personalizada en la oficina. Pero si estuviéramos en casa lo podríamos hacer perfectamente. O sea, tratamos siempre de tener las herramientas necesarias. Y después ves que es lo que más le agrada a los productores. En el caso de los nuestros, le agrada que los atendamos personalmente. Bueno, José Luis Lorenzo, presidente, y Mario José Campos, vicepresidente de Majosec. Un gusto haber podido charlar una vez más con ustedes y acercar la palabra de tan importantes ejecutivos del seguro, en este caso de organización de seguros, al mercado asegurador. Bueno, gracias por la visita y estamos a disposición de lo que necesiten. Muchísimas gracias, Marcelo. Un placer realmente charlar con ustedes.